Mayo, mes consagrado por la Santa Madre Iglesia, a venerar a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Nada alegra más al corazón de una madre, que recibir de sus hijos e hijas, flores como muestra de su amor. Cada día de este mes de mayo, ofreceremos a nuestra bendita Madre, una flor distinta, que simboliza a una virtud de ella, con nuestro compromiso de poner en práctica cada una de estas virtudes. Día, 29 de mayo. Flor, albahaca. Virtud, la humildad. Ofrecimiento. Humildísima, y purísima Virgen. Yo acepto de buena voluntad, como cosa merecida y debida, todos los desprecios, afrentas, y humillaciones que me vengan, de cualquier parte que procedan. Yo no quiero pasar sino por aquello que soy, y soy un pobre y miserable pecador. Recibe, reina mía, este mi ramillete, como emblema de mi humildad. Amén. Para concluir, rezar el Santo Rosario, que tanto agrada al Inmaculado Corazón, de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.